Hola, hace 30 años estaba como vosotros, terminando. Bueno, os voy a contar una batallita. Simplemente lo que quiero es animaros... Bueno, animaros no, porque sería falso animaros. Daros esperanza. Estamos asistiendo a un renacimiento del periodismo, y es una buena señal. Y en esta crisis tan tremenda que estamos viviendo, la información está adquiriendo muchísimo valor, porque el periodismo no es una red social. En general, el periodismo es hacer efectivo un derecho, el derecho a saber lo que nos está pasando. El público necesita saber, olvidaros de lo que quiere. El público necesita saber, tener información veraz, información hecha con rigor y contada con independencia de a quién beneficia y a quién perjudica. Lo importante son los hechos, y estamos asistiendo a un renacimiento del periodismo. Por eso no os animo, os doy esta esperanza. Bueno, seguid adelante y aprovechad que habéis sido bien enseñados y bien adiestrados para empezar a partir de ahora una larga carrera profesional. Esa es la esperanza que os dejo en este día. Adelante. Es posible. El periodismo es imprescindible en una sociedad libre como la nuestra. Sin periodismo, ya sabéis, no hay democracia.